venga sea taco fish el rey camarón y en aquí tenemos el queso tópte camarón empanizado mucho queso y su chiquito jalapeno y así lo vamos a preparar con la salsita bandera le vamos a poner ensaladita de repollo y la salsita de la casa que nombre loco tienen que probarla y de nada más que chulada no conoce antoja hombre limoncito ahorita que le vamos a dar la mordida y aquí tenemos el taco de camarón empanizado también una chulada aquí con su ensalada de repollo le vamos a poner igual la salsita bandera porque en un taco no puede faltar esa salsa bandera le vamos a poner cebollita morada y la salsita de la casa que ricura vámonos a éste le vamos a poner un poco de aderezo también porque nombre miren aquí tenemos el taco gobernador que es camarón cocido con una salsita secreta de la casa que también está para chuparse los dientes aquí lo preparamos igual porque a mí me encanta la ensaladita de repollo pues le ponemos cebollita morada la salsita bandera y la salsita de la casa ve usted que chulada pues se llegó el momento de probar vamos a ver cómo quedó la preparación está su limoncito aquí le vamos a pegar la mordida vamos miren qué chulada qué bonito mastica el cuate miren nada más este paso a la prueba aquí vamos con el queso tote ufa melión miren nada más qué chulada ahora vamos a pasar con el taco gobernador que la verdad súper recomendado también viene viene nada más a qué quijada de tiburón tiene el cuate miren pues ustedes saben también que contamos con la promoción de tres tacos de pescado por sólo 80 pesos no